Sí, lo sabemos que todos los partidos son difíciles y tenemos que entrar siempre fuerte con todos los adversarios para ganar los partidos y hoy no fue nuestro día y las cosas no han ocurrido muy bien. Fue un juego difícil, ellos han marcado muy cedo y después se cierra mucho y es difícil crear ocasiones de gol. Sí, sí, es verdad, solo conseguimos crear espacio en los cruzamientos y ellos se cerraban bien y en los cruzamientos no conseguimos crear, rematar la baliza porque ellos ganaban los duelos aéreos todos, pero tenemos que tener otras soluciones, no solo cruzamientos y hay que trabajar para mejorar. Pienso que nuestro grupo trabaja siempre mucho, quiero decir a la afición para acreditar en nosotros porque vamos a trabajar mucho como siempre para mejorar y nosotros si estuviéramos juntos somos más fuertes. Yo quiero mucho y nosotros queremos ganar la Supercopa y vamos a hacer nuestro mejor y es otro partido, tenemos que levantar la cabeza y vamos a rogar para ganar sin duda ninguna.